¿Qué es Inexmoda? Desde Inexmoda monitoreamos los universos de vestuario y sus evoluciones de acuerdo a ese nuevo juego que estamos viviendo, que es como esa agilidad en adopción de cambios y esas fuerzas que permean el negocio del entendimiento rápido como el consumidor. Y vamos viendo que la categoría swimmer ha evolucionado muchísimo en sus canales de distribución y es por eso que en Colombia Moda insertamos un nuevo espacio que se llama el Summer Party. El Summer Party es ese nuevo divertido espacio que le rinde tributo a una categoría que viene haciendo un nombre muy positivo de Colombia en el ámbito internacional y que viene creciendo entendiendo el consumidor de hoy, la evolución de la categoría, que a veces uno no sabe si es swimmer, si es ropa íntima, si es ropa exterior o es ropa de gala. Entonces tendremos este espacio donde veremos 16 marcas con una capacidad de propuesta muy inusitada y el espíritu es descubrir nuevos consumidores y que nuevos consumidores descubran la marca. ¡Gracias!